La chaca de la déjida, la chaca de la déjida, la chaca de la déjida, las cosas del aire, las cosas del aire hay gente que está luchando ahora mismo. ¡Ah, chaca de la déjida! Hay, hay Dios mío, hay gente que. Hay de moños que le están jugando a ver lo mismo ahora ¡Las chaca de la déjida, va! ¡ES? Si el fuego en el espíritu los deja ahora, El fuego del Espíritu, el fuego del Dios lo quemó, lo quemó, lo quemó, lo quemó, lo quemó, lo quemó. ¡Oh, sí, Dios! 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 ¡Oh! Yo me he perdido todo el espíritu de burla, yo me he perdido todo el demonio de burla que está ahora. ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús de Cataria! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay, Dios mío, Dios! ¡Hay demonios! ¡Hay demonios de Cataria! ¡Se lo tienen por la repisión! ¡Oh, poderoso Dios! ¡Oh, mi alma en tierra, Dios! ¡Mi alma en tierra, Dios, Dios! ¡Pero yo creo que tu ven y está aquí! ¡Yo creo que tu ven y está aquí! ¡Yo creo que tu ven y está aquí, Dios! ¡No, Dios mío, Dios! ¡No, Dios mío, Dios! ¡No, Dios mío, Dios! ¡No, Dios mío! 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 ¡No, Dios mí Dios es el poderoso Señor, oh poderoso Dios, oh Dios es el Señor. Por cierto, la presencia de Dios, poderoso es tu nombre, hay gente, hay gente que está teniendo la guerra mental, hay demonios, hay demonios que se les están susurrando a lo contrario, hay demonios que se están diciendo que lo crees, oh poderoso Dios, hay demonios que se están diciendo que la gente se reviste a hacer hoy, oh alma mía, adora la gloria de Dios, hay demonios, hay una guerra de la ambiente espiritual, hay una guerra de las mentes, poderoso Dios, hay espíritus que están susurrando, susurrando cosas negativas a la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Dios, pero ellos creen que los que hay su existencia, que los que hay la nación de Dios, que todo el Señor se vuelve, los demonios quieren caír, oh poderoso Dios, cuando lo ven, los demonios se quieren caír, los demonios se quieren caír, poderoso Dios, porque cuando la presencia de Dios llega, los demonios se se quieren caír, los demonios se van caír, los demonios se van caír, los demonios se van caír, yo voy a entregar la parte al que continúa con la lectura bíblica al hermano Nelson y le van no dejen que el enemigo le susurra cosas negativas dejen que la luz de Dios le hable en esta noche dejen que la presencia de Dios ministre su vida dejen que el fuego del Espíritu Santo se lleve todas las cosas las situaciones que están pasando en esta noche poderoso Dios Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Jesús, aleluya vamos a le damos la gloria a Dios hermano hay motivo porque está contento en esta tarde hermano del Señor el gran y poderoso en nuestra vida el Señor de la noche hermano el Señor ha cambiado nuestra princesa en alegría hermano Gloria a Jesús, gloria a Dios por eso hermano déjenme decirle que hay que andar preparado hermano porque Gloria a Jesús bueno este privilegio este día me vino así de sorpresa pero es que verdad que hay que andar preparado Gloria a Jesús pero la gloria es para Dios hermano yo en todo momento desde el momento que Dios me trajo a este lugar yo le dije Señor tómame en tu mano yo estoy aquí para servirte si es tu voluntad úsame conforme tu voluntad y a Él le dije hermanos que si Él me sacaba de ese lugar donde yo estaba era para servirle y así que aquí estoy para darle la gloria solamente a Dios porque nadie pudo hacer nada por mí hermano porque la cáncer porque ni tan siquiera esos lugares donde la gente se rehabilita nadie pudo hacer nada por mí hermano las personas me hablaban y me decían oye cambia oye cambia tu estilo de vida porque vas mal pero déjeme decirle que en mí existía algo algo que no que no era tan fácil de cambiar y solamente el poder de Dios lo pudo hacer y es por eso que en esta tarde le doy la gloria a la gloria de Jesús yo cada día que me levanto y veo el sol hermano es para mí un día de ganancia es para mí algo hermano maravilloso porque no me merecía hermano ni levantarme ni levantarme una mañana libre y salir en mi carro a mi trabajo déjeme decirle yo voy yo voy para mi trabajo muchas veces y me voy acordando donde yo estaba y le digo a mi papito Dios le digo Señor pan grande tu amor es tu amor en mi vida porque no me merecía esto déjeme decirle en su presencia yo lloro en su presencia de alegría yo lloro hermano yo me gozo de la presencia de Dios bueno gloria a Jesús no me trajeron a predicar pero ya gloria a Jesús pero abramos nuestras Biblias hermanos gloria a Jesús en el libro de los salmos gloria a Jesús salmo 100 1 gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús cuando todos lo tengamos hermanos nos presenta una vez ayúdenme a leal ahí a los hermanos que nos han encontrado para que lo leamos hermanos es una bendición hermanos leer el texto que leemos cada día porque es una bendición hermanos leer la palabra del Señor gloria a Jesús si me contestan con un fuerte amén para darle lectura gloria a Dios amén ok lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y a la letra dice cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra servida servida Jehová con alegría venida ante su presencia con reducijo reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque para bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya es una bendición hermanos tomar estos privilegios ya que no los merecemos pero al Señor así le place y gracias a nuestros pastores que tomamos bien pues darnos un lugarcito aquí de de la familia al Señor así que sigámoslo gozando porque esta tarde es de fiesta en este lugar hermanos seguimos de fiesta ayer estuvimos de fiesta hoy estuvimos de fiesta y seguimos estando de fiesta gloria a Jesús así le vamos a los hermanos que siguen gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a los hermanos que se les bendiga y envive y a su nombre aleluya cuando siguen de fiesta aleluya si esta fiesta verdad aleluya vamos a lavar a Dios una alabanza de tu vida voy a pedir que me lleven con tu manza aleluya a darle la honra y la gloria con una alabanza a Dios aleluya y tú quieres sentir el Espíritu manifestando y tú quieres sentir el Espíritu manifestando olvídate del problema y ya tienes que estar a su lado olvídate del problema y ya tienes que estar a su lado y alabar con las manos con los pies y con la boca y alabar con las manos con los pies y con la boca y alabar con las manos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer en el fuego 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 Mi gloria sobre ti, mis manos me abastaré, en su gloria tocaré. Quien está cayendo, tu gloria sobre ti, me abrando en mi vida, levantando al barrio, tu gloria está aquí. Quien está cayendo, cayendo de ti, me abrando en mi vida, levantando al barrio, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí, Señor. Tu gloria está aquí. 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 Mi hermano José se lleva a la oferta. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. defundido Jesús te Worlds. Bendito Jesús. Bendito Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. seguimos levantando nuestras manos ya que no es fácil, pero aquí estamos para la honra y la gloria del Señor aleluya, poderoso Dios yo siento la presencia del Señor en este lugar, amados hermanos, poderoso Dios oigo, siento aquella presencia poderoso Dios esta presencia, Dios todo poderoso, aleluya poderoso Dios, aleluya, si tú no lo puedes sentir, aleluya, es mejor que te preocupes, poderoso Dios porque no, aleluya, no en cualquier lugar hay esta presencia no, en cualquier lugar se encuentra esta presencia, poderoso Dios, porque donde está la presencia aleluya, los demonios tiemblan, oh poderoso Dios bendito sea tu nombre oh bendito Dios, aleluya poderoso Dios como dijo el hermano Nelson, que me ha encantado a predicar, pero es poderoso Dios, pronto estará nuevamente, aleluya, nuevamente predicando, aleluya, poderoso Dios, amados yo creo que todos sabemos la responsabilidad aleluya, de sembrar en la casa del Señor aleluya, porque nosotros si sembramos eso vamos a cosechar, poderoso Dios lo que nosotros sembramos de corazón el Señor, no la multiplicará aleluya, así es de que cierre sus ojos y saca su ofrenda, poderoso Dios vamos a ofrendar para la gloria del Señor, para su casa, poderoso Dios bendito sea su nombre aleluya así que le